hola amigos los canarios hola amigos los cimbrados qué tal cómo estáis mirad hoy estamos a sábado las dos y cuarto estoy en malas y tengo que estar a las 5 en el viso el arco al final me acostaré a la santa aquí de todas las aulas de estas están limpias están mirad todo lo que tengo por aquí todo lo que tengo por aquí a las 5 tengo que estar ya me acosté a las 3 de la mañana estoy reventado todo aquí limpiado para limpiar y ya lo veis hay que pintar de esto prepara para la cría y esto es una locura ahí está de los faros y como digo el agua hay que cambiársela de un día tras día como me voy a quedarme y mañana ya está ahora salgo del viso al arco preparo así se van a quedar al final así se van a quedar todo al final todo se van a quedar así el bebedero gris de coso y pienso así en todos más algunas cosas más que añadiré lo que quita los faros de esto es malo que se pone las medicinas malas directamente lo veis aquí los tengo todos esperando y a recoger los faros de concurso que los voy a meter aquí para recuperarlo también la recuperación de los faros de concurso van estos 6 esperamos y ya a empezar a casi me le meto un tratamiento también primero recuperarlo y bueno corto aquí y salgo de camino al viso al arco mira como estoy estoy mira coger lo tengo vamos a ir para allá esto te gusta o no te gusta como digo en el anterior vídeo a mí me encanta y yo me voy veo el agua más y yo no estoy ni tranquilo prefiero disfrutar menos de un campeonato y sabes que tengo los faros en condiciones con tu comida tu agua y todos limpios en condiciones vale ya los paristas llegamos a lo ver este llama recuperadita ya lo diría bien al final se recuperamos no ve venga corto y en el viso nos vemos ya hemos llegado a rellenar ahí está ahora hemos grabado un poquito los paros para todos nosotros y a recoger los premios señores ahora bueno de nuevo seguido con el vídeo ahí está primero el equipo ganador que está ahí muy bonito que son las cosas como yo me la he currado mucho el tercero mirada la postura que tiene el padre un poquito delgado para mi gusto las cosas como son este segundo el plata que está aquí el nevado bueno si llega a ser intenso algo más rascas pero bueno muy contento bueno ahora recoger los premios los tres medallitas más aquí que lo pone aquí el viso el arco 2017 oro plata y bronce o cobre que vale más dinero del cobre está a cuatro euros al kilo está muy caro en fin señores os veo ya por aquí y yo ya se acabó los concursos mira cómo tengo la garganta que me encuentro está malo ya los paros tengo que dejar de descansar otro concurso más y se me van a ir a la mierda en fin como siempre gracias por estar ahí poquito a poco se va subiendo no hay que subir de golpes poquito a poco vale hasta ahora vigo los canarios está otro amigo del youtube un gran saludo y gracias por estar ahí hasta luego chico 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 Gracias por ver el video.